Hola, 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 hola. Bienvenidos a La Mochila, un espacio construido desde esta batalla de las ideas, un espacio construido con alegría y rebeldía para dar la batalla de las ideas. Así que un saludo cordial a todas las personas que nos están siguiendo todas las semanas en nuestro programa. Me comentaba nuestro querido productor Miguel Arroba con Karlen, que ya son más, estamos por encima de los 125.000 reproducciones, qué bien, qué bien. Es importante, recuerde, cargar esas maletas con ideas, con argumentos, con debate, con discusiones, justamente para lo que se viene en el país. Y decimos lo que se viene es porque, bueno, vemos que en cierto momento vivimos un clima de desesperanza, vemos cómo a los jóvenes se nos ha truncado muchos de los sueños, se nos están truncando muchas de las oportunidades, y es por eso que nosotros estamos allí permanentemente buscando también un análisis de la situación, un análisis de la realidad, ¿verdad?, para poder empezar a generar una orientación entre pares, entre nosotros mismos, discutir y debatir. Pero todos sabemos que no solamente es entre nosotros, sino que tenemos que buscar otras opiniones, otras opiniones que enriquezca también este debate de los jóvenes. Y bueno, hoy queremos hablar justamente de la parte de la esperanza. Hoy se ha hablado de la esperanza, pero también hemos escuchado mucho acerca del progresismo, ya estuvimos de hecho hablando semanas atrás de aquí. Entonces, para hoy queremos hablar acerca de la esperanza del progresismo para recuperar el país que queremos. Y para eso hemos invitado a un querido amigo de la casa. Estamos en total confianza, estamos en una situación de camaradería, nos conocemos, porque nuestro siguiente invitado, voy a empezar más bien desde la Cancillería, desde la Cancillería, ha sido funcionario de la Cancillería, ha sido representante del Ecuador ante la ONU. Quiero decirles que conduce, ¿verdad?, un programa que también es transmitido un saludo por Colectivos, un saludo a ellos, conduce Palabra Suelta, es miembro activo de Colectivos. Y yo quiero rescatar algo. Ha generado una lucha contra esa hegemonía de los medios tradicionales, pero muy fuerte, a tal punto que muchísima gente, cuando estamos en los sectores, en los barrios, nos dice que justamente ven Colectivos para tener una mirada diferente a los medios mercantilistas que saben que no van a sacar nada malo del gobierno. Así que yo quiero darle la cordial bienvenida a nuestro querido amigo Javier Lazo. Javier, ¿qué tal? Gusto de tenerte en la mochila, bienvenido. Muchas gracias, el agradecido soy yo, Leonardo, muchas gracias. En efecto, me siento como en casa, y cuando uno se siente como en casa, está muy cómodo, ¿no? Puede relajarse, así que estoy relajado, estoy tranquilo, y además me siento como rejuvenecido, porque estoy frente a jóvenes, ¿no? Hombres y mujeres que, frente a este tránsito tan espantoso que nos ha tocado vivir en estos más ya de tres años, y sí, claro, agravado por el tema de la pandemia del coronavirus, sí, en efecto, ellos, estos, nos inventaron el coronavirus, pero nos dejaron inerves, nos dejaron desarmados para encarar el tema del coronavirus. Hay países que tienen mayores niveles de contagio que el nuestro, pero tienen bajísimos niveles de tasas de mortalidad. Lo nuestro es un desastre, y sin embargo, con políticas comunicacionales de alunca, como dicen los jóvenes, nos quieren ahora convencer que todo se hizo bien, que están viniendo de otros países para aprender qué hicimos los ecuatorianos, para ellos combatir sus problemas del coronavirus. Es un descaro tan grande al que tenemos que asistir, y ese descaro es parte de la desesperanza, porque son puros engaños, y los jóvenes no aguantan el engaño. Esa es una de las peores traiciones que se les puede proponer. Bien, muchas gracias, Javier. Bueno, vamos entrando en materia, ¿no? ¿Cuál es la esperanza en el progresismo para la recuperación de ese país que todos anhelamos? Yo decía que Javier justamente está dando toda esa lucha contra hegemónica, contra los medios tradicionales, y yo para eso hemos invitado también a un amigo que dio una lucha también muy fuerte al interior de la universidad. Queremos invitar al compañero Ángel Sotomayor, que fue expresidente de la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Administración, expresidente del Frente de Becario, activista social y político, nuestro compañero Ángel. Bienvenidos. Bienvenido a la mochila, Ángelito. Gracias, Leo. Gracias a todos, compañeros. Aquí estando de nuevo, como en casa, como decía Leo y como decía Javier. Y bueno, qué gusto tener aquí, compartir este espacio contigo, Javier, y con ustedes, Miguel, Diana, Emi, Leo. Y bueno, yo quiero empezar mi intervención con una anécdota, Javier, que quizás tú la recuerdes, quizás la recuerdes, quizás no la recuerdes. Te cuento. La primera vez que te conocimos, recuerdo que Emil y yo fuimos invitados a la Escuela de Buen Vivir. Eso fue en el año 2015. Tú en ese tiempo estabas de ministro de Relaciones Exteriores, supliendo a Ricardo, si no me equivoco. Y sabes que una de las noches que se hizo un evento ahí en Cancillería, el maestro de ceremonia estaba presentando, pues no el evento. Y en una de esas le correspondía presentarte a ti. Y el maestro de ceremonia dice, bueno, señoras, señores, con ustedes, el señor ministro de Relaciones Exteriores, Guillermo Lazo, dice. Y todo el mundo se quedó así como, ¿qué? ¿Guillermo Lazo, dice? Entonces, ya tú interveniste y dijiste, miren, sí, efectivamente, Guillermo es mi hermano, todos podemos cometer esos errores. Pero la gente se quedó como loca con la que se mandó el maestro de ceremonia. Y ahí yo también me puse a reflexionar. Y yo decía, ¿cuándo fue que Guillermo Lazo perdió el camino? Y qué bueno que tú sí te quedaste en el camino correcto, en el camino de la justicia social, en el camino del proyecto político de la revolución ciudadana. Esa fue la anécdota que te quería comentar. Y bueno, mi intervención va a estar ahí y va a tener una que otra referencia a pensamientos de uno que otro referente del progresismo, ¿no? Porque considero que es importante aplicarlas al contexto actual del Ecuador y de la región. Y la primera es que, Miguel Castro decía, por ejemplo, que a los revolucionarios se los cuenta dos veces. La primera, para saber cuántos son, y la segunda, para saber cuántos quedan. Cuando Rafael todavía era presidente, todo el mundo pintaba de revolucionario. Ya luego, con la traición de Lenín Moreno, vimos cuántos realmente quedaron, ¿no? Y entre esos que se quedaron, estamos los compañeros que estamos aquí, los compañeros de la mochila. Ahí está Leonardo, Emily, Miguel, Diana, yo, que nos tocó encabezar un proceso de reorganización en el Distrito 2, de lo que fue la revolución ciudadana, te cuento. Fue difícil, ¿ah? No fue fácil. Realmente no fue fácil, pero ahí lo hemos llevado. Y por algo hoy hay una organización muy importante, muy fuerte en el Distrito 2, que la mantenemos y que esperamos seguirla manteniendo tan fuerte como está, ¿no? En referencia a lo que hablábamos, Javier, el progresismo como tal, que para mí es un término, digamos que escurridizo, diría yo, pero omnipresente. Porque no importa en qué lado de la izquierda estés. A la final, progresismo, para mí, como decía Frey Beto, ser de izquierda o ser progresista es creer en un mundo mejor, creer en justicia social, creer en la solidaridad con los oprimidos, sin ni siquiera llamarnos de izquierda. Cuando tú crees en eso, ya eres alguien de progresista, ya eres alguien de izquierda. Pero, ¿qué pasa? Ahora, con todo este proceso de reorganización, de recuperación de la patria, ¿verdad?, en la que las alianzas son muy necesarias, efectivamente, las alianzas son necesarias, yo me hacía una pregunta, ¿no? Efectivamente, esta unidad quizás justifica que dentro de esos aliados tengamos, aliados, valga la redundancia, lo repito, tengamos aliados que en algún momento, dura o de manera suave, quizás hablaron mal de la RC, quizás hablaron mal de este proyecto que le devolvió la dignidad a muchos y de la cual es de esa dignidad somos nosotros parte, los becarios. Yo nunca esperé tener una beca y poder graduarme, ahora gracias a Dios ya voy a empezar mi maestría por todas esas oportunidades que dio la Revolución Ciudadana. Entonces, quizás esta unidad que ahora buscamos, los progresistas, y en este caso la RC, como el movimiento progresista, como la fuerza progresista más fuerte que en estos momentos tiene el Ecuador, ¿está justificada esa unidad quizás con aliados que en algún momento nos quisieron cerruchar el piso, como decimos nosotros los jóvenes? Eso en una primera instancia, Javier. Y otra, ya quizás hablando un poquito más a nivel global, esto de la pandemia, ¿no?, del coronavirus, si bien es cierto, se dice que ha debilitado al capitalismo, al modelo neoliberal, yo creo que hay que hacer una connotación, quizás lo afectó en lo político, porque sí efectivamente esta pandemia ha dejado al descubierto cuáles son las falencias de este modelo, sobre todo en Guayaquil, pero en lo económico, que es la esencia de este modelo, para mí se ha fortalecido, y no lo digo solamente yo, sino que lo demuestran los datos. Ahí yo veía un tuit de Bernie Sanders en el cual él ponía que los ricos, los hombres más ricos del mundo, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jeff Bezos, aumentaron sus fortunas en esto de la pandemia. Entonces, en lo político quizás le afectó, pero en lo económico se ha fortalecido. Ahí yo no entiendo por qué se dice que el capital se ha visto debilitado con esto de la pandemia, ¿no? Quizás en lo político sí. Y en referencia a eso, Javier, ¿crees tú que este debilitamiento en lo político, con este modelo liberal, nos sirve como una oportunidad adicional para poder recuperar la patria, no solamente a nivel país, sino a nivel regional? Solamente eso, Javier. Gracias por estar aquí de nuevo. No, gracias a ti, a ustedes, Ángel. Mira, yo partiré de anécdotas, ¿no? A veces sirve de eso. Uno tiene que tener la capacidad, aunque sean muy reducidas, de tu espacio muy personal, poderlas hacer universales. Ojalá. Es lo que pasó con 100 años de Soledad y García Márquez. ¿Te imaginas el mundo de Macondo? Es el mundo de Aracataca, ese pueblito chiquitito en donde vivía, donde nació García Márquez. ¿Y cómo es que la vida de ese mundo tan chiquitito se volvió universal? Todo el mundo la entendió. Y 100 años de Soledad es una de las novelas más leídas en el planeta entero. Y digo esto porque yo vivo en un valle cerca de Quito, muy cerca de Quito, pero a unos como 400 metros más bajo que Quito. Por lo que tanto tiene 3 grados más altos de temperatura. Cuando salgo del valle donde yo vivo, yo hacía mi recorrido cuando vine a vivir acá hace ya como 15 años, yo hacía mi recorrido para llegar a Quito en 7, 8 minutos. A un sitio que en Quito es conocido como el redondel del ciclista. Porque ahí hay un ciclista, ¿no? Y luego se asentó una universidad por ahí. Luego se asentó un complejo comercial ahí. Lindos edificios, montaron de oficinas, de montón de empresas. Y lo que yo empecé o lo que yo hacía en 7, 8 minutos me empezó a tomar 40, 45 minutos. Por la congestión vehicular. Por la enorme cantidad de estudiantes que llegaban, Universidad Media Pelucona, Pelucona, en sus propios autos. Por la enorme cantidad de burócratas, de esas empresas privadas que se asentaron ahí. Un complejo enorme. Edificios bonitos. Pero todo el mundo con su auto. Y eso explica cómo es que los 7 minutos se convirtieron en 42, 45 minutos. Horroso. Una primera reflexión. ¿Y para qué diablos está el municipio de Quito? ¿Cómo es que el uso del suelo se lo pervierte de esa manera? ¿Cómo es que una infraestructura que ahí existía diseñada para un tráfico, ¿no? Para un flujo. Se la cambia y no importa el resto. No importa el resto. ¿Quién es el director de uso del suelo del municipio de Quito que autorizó todas esas construcciones? ¿Quién es? ¿Por qué lo autorizó? ¿Por qué no respetó? Él debe tener un manual de cómo hacer las cosas. No, no respetó él. No respetó eso. Y ahora cuando paso para ahí, porque esa universidad todavía no es presencial, los estudiantes seguramente están haciendo clases en línea, como ha tocado hacerlo, y la mayoría de los burócratas que trabajan en ese enorme y bonito complejo de empresas, también están haciendo teletrabajo. Y ya no hay tráfico. Entonces, digo, el coronavirus en medio del problemón enorme que es, me ha traído esto. No exagero cuando digo que oigo más aves cantando por aquí cerca por donde yo vivo. Hay más. Porque seguramente el nivel de contaminación ha bajado. Y entonces, esto es el coronavirus. También. Yo no soy tan optimista en el sentido de que vamos a volver a una normalidad diferente. Esa universidad debería de reconocer que si ha sido capaz de sostener durante cuatro, cinco meses teletrabajo de clases, ¿por qué no seguirla sosteniendo? ¿Por qué no repartir de manera distinta la carga de asistencia física a la universidad? Lo están diciendo en otros países, a los muchachos, a los jóvenes, a los niños, a las niñas sobre todo. Quizá nos demuestre este coronavirus que no los tengamos que traer acá de lunes a viernes todos los días, que se levanten a las seis y media de la mañana y que regresen a sus casas a las cuatro de la tarde. Es terrible, es torturante eso. ¿Por qué los niños y las niñas tienen que levantarse tanto para las seis de la mañana para poder asistir a clases siete, siete y cuarto de la mañana? ¿Quién dijo que eso te hace mejor? Entonces, quizá aprendamos la cuestión, ¿no? Pero yo me temo que estamos ya desesperados por volver a la normalidad y será la vieja normalidad, repleta de congestión vehicular, repleta de contaminación, repleta de ese ritual hacia los centros comerciales a comprar cosas que no necesitamos, pero que nos hacen sentir chéveres, ¿no? Porque este celular que se me cayó y se me rompió un poco la pantalla, ya tengo que cambiarlo. Pero está funcionando perfectamente bien, ¿por qué tengo que cambiarlo? ¿Quién me dice que tengo que cambiarlo? Esta presión por el consumo. Desde esa perspectiva yo creo que el capitalismo, pero el capitalismo es de los grandes capitales. Tú citabas a Besos y a toda esta gente que tiene empresas que tienen un PIB más grande que el del Ecuador, ¿no? Porque Amazon creo que tiene más de 120 mil millones de dólares y el PIB del Ecuador está en un poquito más de 100 mil millones de dólares. Estos no se ven afectados. Estos se han enriquecido. Sí se van a enriquecer más. Han bajado costos probablemente porque son tan miserables como hay teletrabajo y como tú no tienes que ir todos los días a tu oficina te han dicho te voy a reducir el salario y te lo reducen nomás y tú no puedes protestar porque hay muchísimos atrás compitiendo por ese mismo trabajo y no dices nada y con el teletrabajo que puedes empezarlo en pijamado de todo a las 6 y media de la mañana puedes concluirlo a las 10 de la noche y tienes un break o un descanso al mediodía te están pagando menos y te están haciendo trabajar más ¿no es cierto? Y en la teoría económica más bien marxista solo el trabajo genera valor ¿no? Y a quién están entonces sacándole ese valor al trabajador a la trabajadora y desde esa perspectiva yo no veo que el capitalismo esté seriamente amenazado ha habido y esa es una pena emprendimientos relativamente pequeños que eso sí han pagado muy caro esta crisis he visto pequeños negocios cerrados y cerrados definitivamente porque no han podido resistir no tienen ellos esa reserva económica de capital como para aguantar esta transición dolorosa entonces no veo una amenaza realmente seria al capitalismo como consecuencia del coronavirus el capitalismo el verdadero capitalismo ese aparato tan brutal está por otros lados ¿no? el verdadero poder está en esas grandes corporaciones está en esas instituciones tipo pentágono y esas cosas que seguramente no no están siendo afectadas por el coronavirus bien muchas gracias muchas gracias Ángel a continuación gracias Javier queremos verdad queremos presentar a nuestra a nuestra siguiente panelista ella ella es secretaria del frente del frente de estudiantes y becarios es ingeniera por la universidad de Guayaquil dirigente del sector de Nueva Prosperina al norte de al norte popular de Guayaquil entonces queremos darle la bienvenida a nuestra compañera Diana Mejía Diana bienvenida a la mochila hola Leo compañeros de la mochila Javier un gusto que estés acompañándonos esta tarde yo bueno iniciamos con una anécdota de Ángel verdad en este tema que nos comentaba de su experiencia en la escuela de buen vivir entonces yo quería también iniciar hoy con el tema de una vivencia y enfocarlo más bien al título del programa de hoy que es la esperanza del progresismo para el país que queremos cuál es la vivencia que yo les quería contar bueno resulta que yo he estado un poco delicada de salud estos dos días en mi casa verdad entonces gracias a Dios no he perdido mi trabajo y saco una cita por medio del seguro social para hacerme ver entonces resulta que no he estado con síntomas asociados al COVID pero no me hacen prueba rápida yo en la mañana de hoy amanezco sin tener olfato ni gusto y vuelvo a llamar al IES para que me ayuden con un centro ambulatorio donde me puedan hacer una prueba rápida y que es lo que me dicen no que los asociados o sea los centros médicos particulares no los hacen en este caso yo tendría que agendarlo por medio de telemedicina para ir a una unidad ambulatoria de IES entonces sabemos todo el tema por así decirlo burocrático cómo se manejaría y yo quería asentarlo a esta realidad ¿por qué? porque he estado averiguando en lugares particulares cuánto me cobrarían más o menos por tener este resultado serían alrededor de 30 o 60 dólares como usted lo decía Ecuador se jacta o el presidente Moreno se jacta en decir de que Ecuador es un ejemplo a nivel mundial del manejo de la pandemia pero qué pasa con los ciudadanos con los ciudadanos de pie como nosotros que tenemos que tratar de buscar la forma de hacernos ver de sacar una prueba rápida en donde podamos obtener estos resultados para salvaguardar nuestra salud entonces asentándolo esto a la realidad yo volvía y pensaba en la gente la cual no puede pagar ese rubro la cual no puede tener ese acceso a la salud entonces en esta en esta perdón en esta en el centro de este título que decimos de la esperanza al progresismo para el país que queremos la gente debe entender y debe saber y cuál sería el mensaje que usted nos puede aportar para que los ciudadanos podamos creer de nuevo que a través del progresismo nosotros podemos considerar la salud como un derecho y no como un negocio lo digo también ¿por qué? porque yo al mediodía vi una noticia de Coavisa en donde decían que un paciente tuvo una cuenta de como de 7 mil dólares por tratamiento de COVID en un hospital particular en Quito entonces la presidenta de los hospitales de esta junta de hospitales que no recuerdo muy bien el nombre ella decía que ellos no solo es que cobran el servicio de salud sino la calidad de salud pero entonces no estamos viendo la salud como un derecho sino como un negocio y todos sabemos que si no tenemos dinero entonces ¿qué nos espera? la muerte entonces más bien quisiera que nos pueda brindar soporte en este sentido si a través del progresismo los ciudadanos los ciudadanos de a pie como nosotros puede creer que la salud se puede considerar como un derecho y no como un negocio podemos tener esa esperanza nuevamente que ya la tuvimos con los 10 años de la revolución ciudadana muchas gracias ¿pero cómo estás Diana? ¿cómo está tu salud ahorita? ¿cómo te sientes? sí estoy bien pero o sea como le digo me pareció súper extraño ¿tienes fiebre? no o sea estuve con fiebre ayer y el día a ver antes de ayer y ayer pero hoy amanecía así sin olfato y sin gusto y con el cuerpo decaído pero no o sea más bien mi reflexión era o sea yo fui a hacerme ver por medio del IES ¿por qué no me hicieron la prueba rápida? entonces yo vuelvo a llamar y me dicen no que solo las hacen en los centros médicos del IES y que si necesito hacerme una tengo que agendarlo por telemedicina entonces eso es más o menos como que el nuevo trámite burocrático para la salud porque uno lo que pierde es el tiempo y sigue perdiendo los días entonces ya la única opción que tengo es buscarla por forma particular entonces como nosotros estamos en estos temas de siempre contacto con la gente en temas sociales y vemos todo lo que está pasando en nuestro alrededor por temas de gobierno y todo en lo que siempre estamos informados entonces volvía y lo atardizaba en la realidad ¿te acuerdas Diana? ¿te acuerdas cuando Rafael Correa en la sabatina se desganitaba diciendo la persona no va al trámite el trámite tiene que venir a la persona simplifiquemos las cosas no tengamos a la gente de Herodes a Pilatos para hacer un trámite en unas oficinas que se burlaban de nosotros porque llegabas a la ventanilla 4 y te decían que no no su trámite es la de la ventanilla 10 y tenías que volver a hacer la cola en unos escenarios en unos sitios oscuros sucios sórdidos cuando ibas a un banco piso de mármol todo limpiecito todo organizado el mensaje escondido era solo lo privado está en orden está limpio lo público está sucio ese era el mensaje escondido que siempre nos enviaban ahora no la esperanza hay que recuperarla porque hay que volver a centrar como objetivo principal de un programa de gobierno al ser humano y no al capital no tenemos que aceptar ya sabemos que Lenín Moreno y toda su capacidad de traición nos devolvió a ese otro Ecuador a ese Ecuador que privilegia al capital por encima del ser humano recuerdas Diana probablemente tú tú eras chiquitita cuando también sufrimos un problema de la gripe llamada gripe aviar creo que era H1N1 yo conocí el caso cuando se desató esa gripe que fue muy grave y hubo muertos incluso un miembro de la escolta presidencial murió murió pero a mí me pasó que hubo médicos que me llamaron y me dijeron puchicas está este problema de esta gripe pero quieres que te inscriba porque estoy haciendo una importación de unas pastillas Tamiflu que te van a proteger frente a esta gripe bueno sí chévere y cuánto cuesta costaba como 200 dólares el tratamiento las pastillitas yo en principio anoté a toda mi familia porque yo no iba a comprarme solo para mí y me salía un cuentómetro y hago eso por suerte no pagué por suerte no puse la tarjeta de crédito y enseguida el gobierno de la revolución ciudadana creo que al día siguiente o dos días después anunciaba que se había hecho una importación de Tamiflu para repartirla gratuitamente a las personas que padecían esa esa gripe yo nunca la tuve pero si la tuvo una hija mía mi hija menor y me tuve que ir a un hospital privado porque me dijeron encima el hospital más cerca de su casa es este y es un hospital privado y ahí fui y ahí me entregaron la dosis de Tamiflu gratuitamente que enseguida le administramos a nuestra hija y se mejoró rápidamente esa es la diferencia cuando pones al ser humano por encima del capital los negocios que pensaron hacer algunos médicos se cayeron porque hubo un estado un estado que veló por los ciudadanos ¿no es cierto? hemos vivido esa experiencia no estamos inventando una historia que la hemos bajado de Marte y que no hay testigos que puedan corroborar que eso vivimos y eso lo vivimos porque se privilegia al ser humano y privilegiando al ser humano recuperamos nuestra esperanza tú eres becarias seguramente ¿no? no sé si aplicaste o si acuérdate cuántas becas repartió la revolución ciudadana para que te puedas ir a estudiar a las mejores universidades del mundo entero 3.000 ¿cuántas becas había repartido el Ecuador en los 30 años anteriores sumados todos los gobiernos 300 el plan de becas era el plan pensado en los jóvenes en su capacitación no 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 quiero decir yo con esto que automáticamente cuando adquieres un título académico en una muy buena universidad tu futuro está resuelto no eso es mentirle a la gente pero lo que sí gana la sociedad ecuatoriana es que incorporamos a personas que cada día más reflexionan sobre lo que pasa en tu entorno y cuando somos capaces de hacer lecturas de nuestro entorno no vamos a caer en juegos tan estúpidos no nos van a poder engañar tan sencillamente ese conglomerado mediático no podrá seguirnos seguir tomándonos el pelo porque ya estamos mejor preparados y ya no comeremos cuento y cuando nos toque asistir a unos procesos electorales pues no nos vamos a dejar convencer por la propaganda y por el spot más bonito sabremos entender en dónde está el verdadero en dónde está el verdadero condumio de las cosas y entonces cuando tenemos jóvenes mujeres y hombres mejor preparados yo no lo digo pensando en la incorporación inmediata al mercado capitalista del trabajo yo lo digo pensando en la educación política en el aporte social que esos jóvenes hacen a su conjunto por eso y porque además yo digo que cuando cuando llegaremos a vivir ese día en que un gobierno ponga en el centro en el centro de su plan de gobierno por ejemplo al ministerio de cultura ya lo tenemos pero estrangulado con presupuestos bajitos tiene que tener un presupuesto suficientemente poderoso para que la expresión artística de la cultura que quizá es el momento más alto de la cultura esté al alcance de todo el mundo tú estás en Guayaquil probablemente yo estoy en Quito ahorita pero y yo soy guayaquileño cuando yo vivía en Guayaquil pasar por el pasaje Ellingworth ahí quedaba todo ese edificio era tomado por la gobernación era era oscuro daba miedo pasar por el pasaje cruzar el pasaje Ellingworth cuando se instala ahí parte de la universidad de las artes pasar por el pasaje Ellingworth era una fiesta es una fiesta esa es la diferencia cuando estás pensando en la gente que cuando estás pensando en el capital Muy bien muchas gracias muchas gracias Diana importantes reflexiones que Javier nos ha dado la esperanza hay que recuperar nos dice Javier porque hay que volver a privilegiar al ser humano por sobre el capital ¿no? importante lo que nos nos dice ahora pilas ahí chicos importantes las reflexiones que nos va acercando Javier en estos momentos y para seguir en la conversación yo quiero invitar a nuestro querido compañero quien justamente es la mente creadora de este espacio justamente de la mochila ¿verdad? es parte del frente también de estudiantes y becarios es un es un activista por la comunicación popular así que damos la bienvenida a nuestro compañero parte de la plataforma colectivo también a nuestro compañero Miguel Arroba Miguel bienvenido al programa de la mochila Gracias Leo ¿cómo estás Javier? debo decir que me es muy grato poder participar en este crossover histórico Javier Lazo de Palabra Suelta junto a los jóvenes de la mochila por primera vez dos programas con connotaciones distintas pero que tienen un mismo fin llevar a la reflexión a quienes nos ven bienvenido Javier a este espacio que es tuyo que es mío que es nuestro un espacio traído para dar la batalla de las ideas hoy es un día muy especial para nosotros y te preguntarás el por qué bueno déjame contarte Javier el 8 de julio del presente año en el Ecuador despertó con una sorprendente noticia el lanzamiento de UNES y digo sorprendente no por la improbabilidad de este hecho lo manifiesto por la importancia del mismo la izquierda históricamente ha estado dividida por pugnas internas de conceptos ideológicos muy pocas veces la misma ha logrado unificarse en el 2006 el Ecuador vivió un hecho trascendental que cambiaría la historia de la nación y me refiero en efecto al triunfo del economista Rafael Correa un rostro nuevo un rostro fresco un rostro que nos contagiaba a todos de esperanza esa esperanza que se vio plasmada en la constitución de 10 años de gestión al servicio del ciudadano esa esperanza que se vio constituida con la formación de miles de jóvenes que hoy nos sumamos a esta lucha por recuperar la patria en estos últimos años hemos visto con asombro e indignación como todo lo construido en esos 10 años fue mancillado entregado y destruido por un gobierno que inició diciendo que no tenía la mesa servida cuando todos sabemos que esto no era así un hombre sabio dijo una vez que los jóvenes debemos luchar por la justicia que siempre seremos jóvenes mientras jamás toleremos lo intolerable jamás aceptemos lo inaceptable mientras no nos dejemos domesticar por el sistema mientras sigamos luchando y nos mantengamos unidos siempre habrá esperanza y ese es el tema de hoy la esperanza que tenemos los progresistas para recuperar la patria estamos a muy poco del término del peor gobierno de la historia pero aún no se ha ido aún estamos en resistencia hoy vemos con asombro como un contralor se arroga funciones que no le competen para tratar de eliminar un partido político vemos como días atrás el TCE tiró abajo la resolución que impedía fuerza compromiso social participar de los próximos comicios electorales pero aún no es tiempo para celebrar hoy más que nunca todos debemos estar vigilantes porque cada uno de nosotros somos espectadores de este próximo acontecimiento que definirá el rumbo de nuestro país si regresamos a esa senda de progreso o nos seguimos precipitando a la colina del fracaso en todo este tiempo de resistencia Javier tú has sido una de las principales guías que hemos tenido para poder informarnos de la realidad que acontece en nuestro país palabra suelta si bien ya existía de antes es innegable que hubiera sido muy fácil para otro dejar que el espacio se perdiera pero tú no lo hiciste junto a colectivos unieron fuerzas para luchar contra la inequidad para ser un faro que nos brindó esperanza en la noche más oscura y hoy que estamos cerca del amanecer es muy importante que quienes dieron inicio a esta gran batalla contra la infamia y la mentira estén hoy sumados a este proceso de unidad y sean parte de quienes nos lideren a esta gran conquista histórica es por eso Javier que aquí en este espacio que como ya dije también es tuyo te quería preguntar ¿cuáles tú crees serían los mecanismos para lograr la completa unificación de todas las voluntades y guiarlas en la constitución de un triunfo que nos permita recuperar la senda progresista en el país? Muchas gracias Gracias a ti Miguel seré breve no sé cuál va a ser la metodología del trabajo pero bueno ustedes lo deciden Leonardo Miguel Diana en fin todas las compañeras y compañeros que están allá es necesaria la unidad porque es necesario ganar no nos podemos dar el lujo de soportar cuatro años más de neoliberalismo que es privatizaciones que en el fondo es regalar la riqueza nacional regalar las empresas nacionales lo que se ha construido con el aporte de la gente regalárselo al capital eso es el neoliberalismo el neoliberalismo es indolente no le importa la pobreza de la gente no le importa la situación en la que vive la gente incluso dentro del propio concepto teórico de la economía capitalista puedes tener un estado contracíclico que si hay una crisis el estado contracíclico interviene y hace inversiones hace construcciones ¿cuál es la gran obra pública del gobierno de Moreno? cero cero es la obra pública de Moreno porque le importa un comino la gente porque si el estado está haciendo obra pública está dando trabajo a la gente y la gente con trabajo tiene dignidad aparte de poder llevar el plato de comida a la mesa para él y para los suyos sobre todo tiene dignidad sobre todo tiene dignidad ese es el elemento fundamental del trabajo así que sí tenemos que unirnos tenemos que entender que hay que hacer una gran alianza porque esa derecha capitalista está fuerte tiene su conglomerado mediático tiene el gran capital financiero tiene a la embajada a su favor una serie de factores que están jugando a favor de ellos y son capaces de cualquier cosa prevalidos de ese poder hemos visto lo de Bolivia Bolivia es un ejemplo para América Latina el gobierno los gobiernos de Evo Morales sostuvieron sostuvieron en el periodo más largo del crecimiento económico crecimiento económico que si lo analizabas a través del PIB per cápita veías cómo se estaba distribuyendo esa riqueza y sin embargo sin embargo la brutalidad de esas derechas aceptaron un golpe de estado contra Evo Morales y hoy tienes una presidenta añes que posterga las elecciones en el afán de seguir destruyendo lo que el esfuerzo político hace son capaces de cualquier cosa y ese mensaje nos manda Bolivia también si son capaces en Bolivia pueden ser capaces en el Ecuador y tenemos que estar muy muy atentos no quiero yo no no me solazo pensando en derramamientos de sangre y cuestiones violentas yo soy abuelo yo ya tengo nietos y eso te hace alguien podría decir hace que se te ablande el corazón porque quieres seguir disfrutando de tus nietos no no lo digo lo digo eso porque no estamos patrocinando no estamos invocando a la violencia no la violencia viene del lado de ellos cuando violentan los procedimientos cuando violentan las instituciones tenemos que estar atentos el mensaje de Bolivia nos dice claramente que si ellos ven que las elecciones las van a perder son capaces de cualquier cosa y por eso es importante la educación por eso son importantes los jóvenes y por eso es importante las alianzas muchas gracias Miguel importante lo que nos dice Javier en estos momentos dice tenemos que unirnos hacer una gran alianza porque la derecha tiene el poder financiero a la embajada los poderes fácticos están con ellos por eso el llamado de Javier en este momento es justamente a la unidad y fíjense que nos dice cuidado porque son capaces de cualquier cosa y ojo nos habla del ejemplo de Bolivia y eso es un tema que también tenemos que abordarlo acá en la mochila un poco más adelante y para ir a nuestra última parte nuestra última pregunta con Javier tenemos a nuestra compañera Emily Vera ella es concejal alterna de la ciudad de Guayaquil presidenta del frente de estudiantes y becarios lidera el proceso de jóvenes en el distrito 2 de Guayaquil y activista social y política así que un fuerte abrazo Emily bienvenida a la mochila compañera gracias Leo que tal Javier la verdad que nos viene de muchísima alegría que compartas con los jóvenes de la mochila te hemos seguido de cerca en colectivos dando tus ideas dando la lucha para ir rompiendo el cerco mediático y sin duda alguna también eso fue inspiración para que los jóvenes también tengan su espacio de comunicación digital y comiencen a preguntar porque los jóvenes somos muy curiosos pero también somos muy soñadores somos muy idealistas somos luchadores y tenemos la verdad que un montón de preguntas encima pero en este día quiero centrarme con una sola pregunta Javier que es en un gobierno progresista ¿cuál tú consideras que debe ser el rol de los jóvenes? Total total Emily quiero contarte primero que yo ni siquiera me he dado cuenta la importancia entre comillas de palabra suelta en este periodo digital lo hago en una plataforma ni siquiera me daba cuenta de lo que estaba significando estos diálogos estas conversaciones y resulta que la gente se cansa del discurso único ese discurso único de ese gran conglomerado conglomerado mediático esos canales esos periódicos esas revistas pero también esa cultura del entretenimiento que ellos tienen porque a partir de ahí también nos trampean Hollywood nos trampea pues Hollywood nos cuenta la historia según su su prisma ¿no? tú tú puedes llegar a creer que Troya era Troya como nos la pinta Hollywood pues y no pues las cosas son son más complejas mira yo digo que es total Emily lo de los jóvenes las jóvenes porque tenemos que cambiar el concepto de todo los jóvenes nos están exigiendo eso es importante acabar con ese discurso patriarcal machista muy violento que ha construido esta cultura de la violencia que ha crucificado a las mujeres que nos ha negado el goce y el disfrute del aporte que hace más del 50% de la sociedad planetaria las mujeres ahora vivimos un mundo de diversidades se ha caído el modelo anterior ¿no? y en boca de los jóvenes las jóvenes esto resulta natural nos acerca esto nos acerca todo esto sin maneirismos sin ficciones sin demasiadas elaboraciones el discurso de los jóvenes es un discurso repleto de verdad y de frontalidad no quiero tampoco hacer una exaltación demagógica de los jóvenes porque tampoco podemos caer yo recuerdo yo soy parte de una generación que en un momento dado el compañero trabajador era todo y el compañero trabajador era casi como un dios ¿no? no se equivocaba nunca tenía unos modelos a seguir siempre y de repente empiezas a descubrir que en el mundo del compañero trabajador también hay mucha violencia hay mucha inconsistencia y entonces este personaje como icónico en términos generales el trabajador también entonces valía la pena someterlo a la consideración de todos los puntos de vista ¿no? frente a los jóvenes que nos traen nos acercan unas visiones distintas frescas que nos aproximan a temas que quizá no les damos toda la importancia que tenemos que darle ¿no? entonces el rol de los jóvenes es clave en cualquier gobierno y los jóvenes no tienen que recibir espacios como una concepción son espacios ganados por los jóvenes el joven que con sacrificio porque cuando viene de sectores medios cuando viene de realidades económicas difíciles ese joven hombre o mujer estudia pero también tiene que trabajar también tiene que ayudar en su casa no es lo mismo el joven de sectores económicos acomodados ricos que solo estudia el joven de los sectores pobres que está estudiando y que normalmente obtiene las mejores notas porque sabe lo que son las oportunidades se saca la madre en otros escenarios de la vida en otros espacios de la vida entonces yo a ese joven hombre o mujer tengo que escucharlo y nos están acercando otra epístome otra manera de entender al mundo otra manera de reflexionar sobre ese mundo nos hace bien a los que ya pertenecemos a otras generaciones poder tender diálogos con los jóvenes no de manera novelera no de manera demagógica no no con eslogans baratieris o me siento de verdad con los jóvenes o me encierro en cuatro paredes a seguir escuchando lo que he venido escuchando ya por muchas décadas y que nos ha acercado este Ecuador repleto de indolencia de inequidades repleto de injusticias repleto de violencia con los jóvenes pero los jóvenes con preparación política que no quiere decir que tienen que leerse a todos los grandes pensadores y ser expertos en cada uno de los pensadores no, no estoy queriendo decir eso preparación política porque son dudas de todo en eso un poco cartesiano la duda como método hay que dudar de todo hay que dudar de todo en este mundo que hoy día nos quiere hacer creer que el discurso único es el que tenemos que seguir no los jóvenes están ahí para romperlo y están ahí con sus prácticas están ahí con su arte están ahí con sus bailes están ahí con sus usos y costumbres están ahí con sus ropas están ahí con sus colores están ahí con la manera como se cortan el cabello el pelo no sé si me explico con todo lo que estoy queriendo decir o creemos en eso y eso lo practicamos o mejor sigamos nomás pues en este mundo de cuatro paredes como decía ¿no? encerrado en donde solo entran unos poquitos privilegiados y el resto que vea que hace como nos ha hecho este gobierno con el tema de la pandemia porque en el fondo el mensaje más claro que nos envió es sálvese cada quien como pueda y sin embargo tienen traen a costos muy altos a publicistas para querernos convencer que el modelo de Guayaquil es el modelo que está siguiendo Lima que quiere seguir México ¿no? ¿Cómo poderles creer cuando en plena pandemia cancelan a trabajadores de la salud a enfermeros enfermeras a doctores ¿cómo es posible eso? mandamos del país sacamos del país a la misión cubana de médicos porque había que hacerlo porque nos dieron esa instrucción vino del norte esa instrucción ¿sabes Emily? ¿cuántos expertos en temas de epidemiólogos cuántos médicos epidemiólogos había en la misión de médicos de Cuba que los votamos 74 médicos epidemiólogos que hoy nos hicieron muchísima falta para tratar de entender más rápidamente qué significaba este virus y cómo enfrentar a este virus para 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 que no sólo déjame decirlo de esta manera el estado fascista nos diga qué es lo que tenemos que hacer con un conjunto de prohibiciones y sin soluciones no sé si me explico lo que estoy queriendo decir hay que tomar muy en serio el coronavirus tenemos que seguir protegiéndonos tenemos que seguir cuidándonos pero los jóvenes ¿hasta cuándo van a soportar la prohibición de los abrazos en ese contenido simbólico que tiene cada abrazo ¿no es cierto? así que los jóvenes son claves porque a partir de su frescura que no es un canto gratuito a la frescura reitero ni demagógico nos están enviando permanentemente maneras de ver y de sentir que a veces cuando ya vamos camino al anacronismo ya no tenemos ya no tenemos la sensibilidad suficiente como para dejarnos contaminar por la buena onda que a veces nos traen los jóvenes no quiero decir insisto que todo sea buena onda no quiero decir sería pura demagogia eso esa es mi respuesta Emily bien muchas gracias Emily Javier muchísimas gracias por por haber estado justamente en este espacio haber compartido con nosotros en la mochila nos quedan algunas algunos temas justamente que has planteado ahora Javier mira fíjate en esta última parte como nos puedes también nos develas algunas cosas ¿no? como el rol de los jóvenes es clave en este momento pero no debe ser recibido como espacios de concesión eso es importante no es solamente el decirme un tema demagógico nos planteas y asimismo fíjense compañeros los jóvenes que nos escuchan los jóvenes están aquí para romper ese discurso único y es real no podemos dejarnos envolver allí hay que hay que disputar también nuestros propios sentidos frente a la frente a la realidad muchísimas gracias Javier por estar acá en la mochila en la mochila muchísimas gracias por seguir ayudándonos en ese sentido de seguir llenando nuestra mochila de ideas ¿verdad? de argumentos de discusiones porque eso es dar la batea de las ideas Javier tu último tu último mensaje ¿qué nos puedes decir? ¿qué nos dejas al final acá en la mochila? no ya no no estoy en un púlpito enviando mensajes o sea solo decir que les agradezco muchísimo a ustedes a ti Leonardo por lo que representas a este conjunto de jóvenes y a mí siempre me parecerá muy grato dialogar conversar yo hago palabra suelta y yo digo que no hago un programa de entrevistas no, no no hago un programa de entrevistas hago un programa de conversación yo pretendo conversar con las personas porque porque siempre me dije no hay cosa más hermosa que conocer al otro a la otra reconocerlo no te tolero te reconozco te reconozco Leonardo y a cada uno de los compañeros y compañeras te reconozco no es que te tolero y entonces en las conversaciones estas uno tiende a desarrollar esa ese espíritu ¿no? ese espíritu del reconocimiento ese espíritu de saber saber vivir con todo eso ¿no? sin espantos no digo abrazándolo todo porque también está tu propio universo lo que tú has construido a lo largo de tu vida sí también está todo eso ¿no? así que estas experiencias siempre me enriquecen lo digo de todo corazón y muchísimas gracias a ustedes más bien por la invitación y por estar ahí está bien muchísimas gracias y con esto me voy a robar también para mi estado de Facebook una de las frases con esto cerramos de Javier cuando podemos hacer lecturas de nuestros entornos no nos dejamos convencer por la propaganda pilas ahí si quieres también lo puedes tomar para tu estado de fe ahí Angelito me dice que sí así que un abrazo gracias Javier y seguimos en la mochila dando la batalla de las ideas porque pila ponte once ponte once que también los jóvenes tenemos que ser protagonistas de nuestro propio destino un fuerte abrazo y nos vemos a la próxima chao chao chau chau chau